Agradecerle su presencia en este balance del Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucios y AFRIDE. Miren, yo quiero destacar en primer lugar que hace tres años poníamos en marcha el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucios. Y coincidiendo además con la publicación de diversos datos, de informes de la evolución de las ejecuciones hipotecarias en España y también en Castilla y León, nos ha parecido oportuno hacer balance y hacer público el balance, informar a los ciudadanos de los resultados de este programa y de los principales datos de su gestión y funcionamiento. Como también saben ustedes, porque lo comentó nuestro presidente Juan Vicente Herrera, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se dirigió a los gobiernos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos una vez que pasaron las elecciones autonómicas y municipales y les instó esta asociación a tomar como ejemplo sistemas que estaban funcionando en el territorio español y uno de ellos, la asociación, hizo referencia al servicio de Castilla y León. Como saben, este servicio surgió en unos momentos muy complicados, en plena crisis económica, que la Junta de Castilla y León supo reaccionar a este momento de grandes dificultades para las personas y para las familias y pusimos en marcha la red de protección a las personas y a las familias, entre cuyos programas se encontraba la creación de este servicio que atendiese la problemática específica de las personas en riesgo de pérdida de la vivienda hipotecada por dificultades de pago en los préstamos. Hoy en día, algunas de estas medidas, como es el caso del sistema que hoy hacemos balance, están siendo emuladas por otros ejecutivos en España, tanto locales como autonómicos, siendo yo creo que esta una prueba patente de la consideración obtenida de buena práctica, incluso reconocida por la ONU. En primer lugar, el funcionamiento en red supuso, lógicamente, porque aprovechó los recursos existentes y también un alineamiento estratégico entre los recursos públicos y privados, supuso que 24 entidades locales, los ayuntamientos de más de 20.000 y las nueve diputaciones, se pusieran de acuerdo, en coordinación con la Consejería de Familia, y pusieran en marcha 30 oficinas de atención personalizada. Decenas de entidades del tercer sector, también que están dentro del propio sistema, que detectan, que derivan, que complementan las actuaciones de protección, los órganos judiciales a través de un protocolo firmado con el TSJ de Castilla y León, que también detectan casos de vulnerabilidad. 45 entidades financieras, esto supuso también la negociación al máximo nivel del propio presidente de la Junta de Castilla y León con estas 45 entidades, y luego el papel de la propia consejería, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, que lidera, que financia, a su vez, también a las entidades locales, que coordinamos las actuaciones y que aporta, además, la interlocución con las entidades financieras y facilitamos, también, el acceso directo al sistema a través del 012. Todo ello, además, también, y complementario al propio sistema, al propio SEAFRIDE, que hoy hacemos balance, pues existe también como complemento la prestación extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria que la Consejería de Familia destina a las entidades locales a través del Acuerdo Marco, 5 millones de euros año 2015 y 2016. Total prestaciones concedidas de este tipo desde el año 2013 son 1.546. Y también, como saben, ayudas de emergencia para el pago de alquiler, pues total prestaciones 2013 a 2015 10.092 y 6,8 millones de euros el gasto dedicado. Estos datos, tanto la prestación extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria o ayudas de emergencia para pago del alquiler, forman parte del Acuerdo Marco, que es financiado por la gerencia y es complementario al propio sistema del que hoy hacemos balance. Lo que es cierto es que esta red, pues, ha posibilitado evitar situaciones críticas a muchas familias, basado, sobre todo, en la integralidad de las respuestas, porque yo creo que eso fue el gran acierto, porque no pretende solamente dar respuesta, si afride, a los problemas de vivienda de las familias y de las personas, sino detectar otras posibles necesidades que puedan tener las familias y las personas que se han dirigido a este servicio por un problema de vivienda, pero se detectan otras necesidades, tanto renta garantizada de ciudadanía, ayudas económicas para diferentes conceptos, la renta garantizada de ciudadanía, que, por otro lado, asegura, como saben, unos ingresos a las familias que también pueden hacer frente a los pagos que sean necesarios, servicios jurídicos especializados, servicios de salud, servicios y prestaciones de empleo, servicios de vivienda, y, por lo tanto, se da acceso a todas las personas que se dirigen a nuestro sistema, pues, a los recursos sociales, en definitiva, y, por lo tanto, una solución integral para adaptadas a cada caso concreto y, por lo tanto, a cada necesidad se da una solución, evitando, y, además, a través de una ventanilla única, que también eso permite, pues, evitar peregrinajes tediosos y, a veces, innecesarios. Balance y los principales datos. Desde su creación en noviembre del 2012 hasta 31 de diciembre del 2015, hemos atendido a 4.149 familias, afectando directamente a más de 11.500 personas. Se ha atendido a todas las familias, y digo a todas las familias que han acudido al servicio, y a todas, y digo a todas, se les ha proporcionado asesoramiento y apoyo. Y, en todos los casos, se ha realizado un análisis de su situación económica y familiar. La tasa de efectividad del servicio alcanza algo más del 83%. Esto quiere decir que hay un 83,3% de los casos que ya han concluido, a 31 de diciembre del 2015. Voy a dar unos datos del perfil de las personas que acuden al servicio. Acuden al servicio y son atendidos prácticamente por igual hombres y mujeres, 48,8% hombres y 51,2% mujeres. En cuanto a la edad, la mayor franja de edad atendida, un 60%, es la de entre 35 y 55 años. La media de edad se encuentra en los 46 años. Tiene importancia esta media de edad, dada la necesidad de reincorporación al mercado laboral detectada en la mayoría de los casos. El promedio de miembros de la unidad familiar atendida es casi de tres miembros. La mayoría de las personas atendidas viven en pareja, el 53,1%, aunque es llamativo el elevado número de personas que afrontan esta situación sin pareja, un 41,1%. Por nacionalidad, principalmente nacionalidad española, un 88%, y además de la española, pues aparecen otras 49 nacionalidades en el sistema, un 4,3% de países de la Unión Europea. En cuanto al nivel de estudios, el 29% tiene estudios de ESO, FP y bachillerato. El 5% cuenta con estudios universitarios y dos tercios de las personas atendidas cuenta con graduado escolar o inferior. Se ha detectado en la mayoría de los casos también necesidad de reincorporación al mercado laboral. La mitad de las familias atendidas residían en municipios de menos de 20.000 habitantes. Las actuaciones que hemos llevado a cabo con las familias atendidas. Saben que el acceso al servicio se produce a través del teléfono 012, que ofrece cita previa al usuario para que sea atendida en una de las 30 oficinas locales, dependiente de 15 ayuntamientos y nueve diputaciones provinciales. A todas las familias atendidas en este primer nivel de apoyo y actuación se les ha prestado asesoramiento y apoyo y se analiza su situación económica y social. Al 22,5%, más de 900 familias se les elaboró un plan de economía familiar. A veces existe en las familias un elevado endeudamiento, no solo hipotecario, y hay posibilidades de mejorar algunas pautas dentro de la propia economía familiar. Y por eso es importante elaborar este plan de economía familiar, que además, por poner un ejemplo, cuando se consigue una reestructuración bancaria de la deuda, pues con una carencia, a lo mejor de cinco años, un pago de interés al Euribor más 0,25% durante la carencia, pues lógicamente a veces les supone poder generar un pequeño excedente que les permita, por lo tanto, también ir capitalizando parte del préstamo. También recordemos que, como he dicho, una de las características, lo he dicho antes de este plan, es la atención integral y, por lo tanto, decir que 902 familias, un 21,7% de estas familias, se les prestó, además, otra asistencia adecuada a su situación, pues, préstandoles también otros servicios. En concreto, 655 rentas garantizadas de ciudadanía a raíz de la intervención, servicios de vivienda, 44, servicios sociales a través de CEAS, 487, sanidad a través de SACIL, 47, empleo a través del ECIL, 184, tercer sector ONGs, antes hacía referencia a la colaboración también del tercer sector, 174, y justicia gratuita, y justicia gratuita, 348. Esto quiere decir que un total de 1.939 prestaciones y o servicios para 902 familias que demuestran, por lo tanto, esta integralidad del servicio prestado. Hemos, decía antes, que hemos atendido 4.149 familias, 3.400 casos concluidos a 31 de diciembre del 2015, el 83,2%, y de estos 3.450 casos, 1.742 se cerraron sin necesidad de interlocución bancaria, es decir, con otro tipo de prestaciones, otro tipo de asesoramiento, que no fue necesario por parte de los técnicos de tener interlocución bancaria, es decir, no estaba tan avanzado el proceso. 1.708 concluyeron con la interlocución con las entidades financieras con los siguientes resultados. La solución mayoritaria son las reestructuraciones viables de la deuda, casi el 50%. Las acciones en pago fueron la solución minoritaria, un 7,3% de los casos cerrados. Los acuerdos variadísimos, que se aglutinan en un amplio epígrafe de otros acuerdos, la venta, la suspensión de lanzamiento, retirada de demandas, reestructuración o carencia sin elevación a público mediante un acuerdo privado, supresión de cláusulas que permiten abonar la hipoteca, por ejemplo, cláusulas suelo, bajadas de tipos o alquileres sociales en el mismo inmueble, suman el 15,3% del total. Y en 203 casos se pudieron cerrar los expedientes de interlocución al producirse mejoras en la situación económica o en las circunstancias económicas de la familia, que, por lo tanto, posibilitaron rehabilitar los préstamos y normalizar también las situaciones. ¿Cómo ha evolucionado la demanda de este servicio? En cuanto a la evolución de la demanda del servicio, pues se aprecia una reducción, un descenso de la misma en 2015 respecto al año 2014, en más de un 30%, un 32,3% de oficinas locales y un 30% de la oficina central de interlocución dependiente de la gerencia de servicios sociales. Un dato, la reducción de la demanda de este servicio, en consonancia con el descenso producido en el número de ejecuciones hipotecarias. Y por eso es importante también, que luego me referiré, el carácter preventivo del propio sistema. En cuanto a analizar estos datos, pues, como decía, quiero analizar un poquito los datos de otros, como son los datos del INE, que, en consonancia con los datos que les he facilitado, pues permiten concluir que, aparte de los resultados que hoy podamos aportar, existe también una importante relación entre ambos datos por la labor preventiva, sobre todo, para evitar los lanzamientos, los desahucios de este sistema SEAFRIDE. Miren, los datos del INE indican una reducción de casi el 36% en el número de ejecuciones hipotecarias en Castilla y León durante el periodo 2014-2015, un 36,3%. Este dato, en el conjunto nacional, sitúa a Castilla y León como la comunidad autónoma con mayor porcentaje de reducción de todas ellas para el periodo, siendo esta reducción muy superior, a su vez, a la media nacional, que está en torno a un 13%, en Castilla y León un 36,13%. Miren, y en este mismo periodo nosotros hemos atendido, a través de SEAFRIDE, a unas 3.506 casos. Esta cifra de casos atendidos en relación con las 2.622 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de particulares iniciadas entre enero del 2014 y diciembre del 2015 supone un nivel de cobertura muy alto del servicio, teniendo en cuenta, lógicamente, que no todos los casos atendidos se encontraban en fase de ejecución hipotecaria. Pero, además de esta elevada cobertura, es de reseñar, como decía, el valor preventivo que tiene este programa, porque pone de manifiesto los porcentajes de disminución de ejecuciones hipotecarias de vivienda de particulares en Castilla y León, que en el último trimestre del 2015, además, esa reducción aumenta hasta un 60% del número de ejecuciones hipotecarias, en España un 22,60%. Esto quiere decir que por cada 100 ejecuciones hipotecarias en Castilla y León, en el periodo 2014-2015, se han abierto más de 80 interlocuciones con entidades financieras. Y, además, hay otro dato que también nos permite corroborar esta afirmación, la elevada utilización en Castilla y León del Código de Buenas Prácticas, que, a su vez, dentro del SIAFRIDE, pues es seguido y asesorado por los técnicos de la propia consejería, que permite, por lo tanto, a través de este Código de Buenas Prácticas, la reestructuración u otras fórmulas de protección a deudores hipotecarios. Esto supone que es un 105% la utilización de este Código de Buenas Prácticas, es decir, 2.750 solicitudes frente a 2.622 ejecuciones hipotecarias. Este dato, en el ámbito estatal, es el 55% y permite, por lo tanto, recurrir menos a la vía judicial en Castilla y León y ofrecer también un respiro a las familias con soluciones pactadas a través del Código de Buenas Prácticas. Y ya termino y concluyo que ninguna de las familias atendidas por el SIAFRIDE ha afrontado un desalojo forzoso. Y también decir que la tasa de efectividad del programa es de un 83,3%, que mayoritariamente se obtienen acuerdos de reestructuración de la deuda, que permiten también, por lo tanto, mantener la propiedad del inmueble hasta que la economía familiar se recupere, que la familia también puede seguir residiendo en la misma vivienda, si así lo desea, mediante fórmulas de alquiler social, y que este sistema ha permitido aliviar la situación de muchas personas, de muchas familias, permitiendo una recuperación y evitando también la caída en exclusión. Y decir, y ya sí que concluyo, que tenemos un compromiso, que es el de elaborar y remitir a las Cortes un proyecto de ley de la red de protección y que garantizará, además de dar mayor garantía y mayor estabilidad a esta red de protección, no solo en momentos de crisis, sino de manera continuada, pues garantizará esta ley que queremos remitir, pues como derechos subjetivos, tanto la atención inmediata de las personas y las familias a alimentos básicos, como este sistema integral antidesahucios. Y sin más, cedo la palabra a mi compañero y agradezco su presencia al consejero de Fomento. La intervención de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en este servicio es una intervención que se basa en un principio esencial y en una consecuencia. El principio esencial es la coordinación, la coordinación absoluta y total con la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades. Y la consecuencia final de esa coordinación es que es una actuación por parte de nuestra consejería sin solución de continuidad con el expediente que lleva la Consejería de Familia y que, en definitiva, para la persona, para la familia que se encuentra en esa situación es totalmente transparente, es decir, es como si fuera un órgano único. Por lo tanto, somos un último recurso a disposición de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades y es ella la que marca la entrada del papel de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. ¿Cuál es ese papel? Ese papel es que cuando hay, después de que ese sistema tan eficaz, como lo indican las estadísticas y los números, no ha logrado evitar, eliminar el riesgo de lanzamiento, el riesgo de privación en ese momento de la vivienda de ese ciudadano, familia ciudadana, nosotros proporcionamos inmediatamente una vivienda incluida dentro de la Reserva de Viviendas Protegidas de Titularía Pública. Por lo tanto, yo casi quería aquí marcar algo que ha dicho la consejera y remarcarlo. En Castellero no tiene por qué producirse en ningún caso que alguien que tenga que verse privado de la vivienda por un procedimiento de lanzamiento derivado de sus relaciones particulares privadas con una entidad financiera, no tiene por qué verse privado de una solución residencial. Siempre habrá, siempre hay a disposición en todas las provincias y en todos los lugares, una solución que en este caso sería, repito, una vivienda de autoridad pública dentro de esa reserva de viviendas para este fin. Lo que abrimos es un expediente de actuación singular, que es como técnicamente se denomina en nuestra consejería, y esa atribución es inmediata. Ese buen funcionamiento del sistema de prevención, porque en definitiva nosotros entramos cuando el sistema de prevención, agotadas todas las enormes posibilidades y el gran trabajo que se realiza, no logra evitar que ese desahucio, que ese lanzamiento se vaya a producir, bueno, pues ese buen funcionamiento ha provocado que desde 2013 solo haya habido que asignar 126 actuaciones singulares, es decir, viviendas, en este último recurso que supone, último recurso, pero recurso que está a disposición del ciudadano, coordinado y dirigido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Por tanto, un número limitado de supuestos que indica el buen funcionamiento del sistema preventivo. Y esta actuación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se enmarca en una actuación general que tuvo a partir del 2012 a la vista de, bueno, pues que la lacra de la situación del incremento de los desahucios y las situaciones sociales que planteaba motivó que la Junta de Castilla no arbitrarse numerosas medidas, alguna de las cuales correspondió a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Y correspondió, pues tomando muchas medidas, a partir del 2012 se paralizaron todos los desahucios que por parte de esta consejería se llevaban en relación al parque público de viviendas protegidas, que eran 12.000 viviendas y que la morosidad estaba en torno de un 15%, se suspendieron todos esos procedimientos de desahucio. Al año siguiente se promovió la aprobación de la ley 10-2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda, que tuvo como fin, pues establecer una especie de red, una red de protección y de asistencia a las personas con, y familias y colectivos castigados por la crisis económica, de manera que la Administración pudiera responder de forma inmediata con esa situación de especial dificultad sobrevenida que a todos, la macroeconomía y también la microeconomía familiar sorprendió tras la situación económica creada a raíz de la situación económica general a partir del 2009 y 2010. ¿Qué se hizo? En primer lugar, se amplió los colectivos de especial protección, en virtud de esta ley, para acceder a la vivienda protegida, estableciéndose todas aquellas personas que tuvieran rentas hasta un IPREM, un IPREM y medio, familias también que estuvieran en situación de desempleo, en situación de expedientes de regulación de empleo o los de duros hipotecarios que se encuentren en procedimientos de ejecución hipotecaria. Estos colectivos se introdujeron como colectivos de especial protección para acceder a una vivienda protegida, digo, al margen del sistema último recurso del sistema de protección ante desahucios que encabeza la Consejería de Familia. Esto con carácter general, aunque no hubiera esa situación. También lo que se hizo fue que viviendas protegidas públicas y privadas se reestructuraron determinadas deudas, se aplazaron deudas, se facilitó el pago tanto de las situaciones de compra como de alquiler de esas viviendas, se flexibilizaron los requisitos de acceso a la misma, se redujeron los precios de compra y de alquiler y se incrementó la constitución del parque público de alquiler social para personas y familias incluidas en esos colectivos de especial protección. En todas estas medidas se actuó sobre en total 1.055 expedientes que dieron lugar a la ayuda de otras tantas personas o familias que estaban en la situación. Todo ello, repito, con motivo de la dictado y aplicación de la ley 10.2013 de 16 de diciembre de medidas urgentes en materia de vivienda. Esa ley tenía un periodo de vigencia de dos años de esta situación extraordinaria. Sin embargo, la Comisión de Vivienda del Diálogo Social en octubre de 2015 acordó promover la ampliación del plazo de vigor de eficacia de esa ley que, por acuerdo a la Junta de Castilla y León de 12 de noviembre, se amplió por otros dos años más, dado que la situación, aun cuando ha mejorado, en ningún caso ha desaparecido. Por tanto, siguen vigentes todas esas medidas que dan lugar a unos expedientes cada vez menores, porque, al igual que ocurre con que los dos aucios tienen un número más limitado, estos expedientes también han bajado. Y lo que estamos ahora especialmente motivados y concernidos en la consejería es a la ampliación del parque público de viviendas que permita tener una disponibilidad adecuada de viviendas para todo, incluido para este programa de prevención de desahucios y, por tanto, de viviendas disponibles en todas las provincias para ser asignadas inmediatamente cuando el sistema de prevención no llega a evitar ese lanzamiento. En ese sentido, hemos incorporado viviendas en un acuerdo que se promovió con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, de la Sareb. Hemos incorporado 100 viviendas y seguimos trabajando y tenemos ya en marcha varias actuaciones para incorporar algunas viviendas más, incluso promoviendo alguna reforma de algún edificio para crear viviendas nuevas a disposición, en general, de la política social de vivienda de la Junta de Castilla y León y, en especial, para tener una disponibilidad adecuada en este sistema de reserva de viviendas protegidas dentro del programa de prevención de desahucios. En consecuencia, la conclusión final es que la Consejería de Fomento Inmediatamente forma parte y trabaja a disposición de la Consejería de Familia, que comanda, dirige y coordina las necesidades de esas viviendas y que tiene de forma inmediata en cuanto así es determinado. En consecuencia, agradecer a la Consejería esa absoluta facilidad de coordinación que tenemos y poner a disposición de los ciudadanos que realmente vean este programa como una actuación única, como un órgano único, una actuación de Junta y no una actuación de consejerías. Muchas gracias. Quedamos a su disposición si quieren formular alguna pregunta o alguna cuestión. Por ejemplo, esa es una de las actuaciones. Bueno, pues ahí estamos trabajando en el proyecto, pues son en el torno a las 60 viviendas y es pronto decir para cuándo, porque, en definitiva, conlleva, ya están los trámites puestos en marcha, las correspondientes licencias, la ejecución del proyecto y la realización de las obras. Nuestro plan económico-financiero para hacer efectiva la realidad de ese edificio está determinado y, por lo tanto, ahora mismo solo queda el flujo de trámites necesarios para hacerlo realidad. Pero no solo esa actuación. Hay varias otras. Seguimos con la Sareb tratando de incorporar viviendas. Estamos estudiando la incorporación de determinadas viviendas que tenemos de promoción pública para venta, que no se han vendido, nadie las ha comprado, para que puedan situarse en el ámbito del parque público para el alquiler social. En definitiva, como todos sabemos, las necesidades de uso residencial y de vivienda han cambiado y, en definitiva, el modelo ha pasado de ser no tanto un modelo de compra como un modelo de alquiler. Y, en ese sentido, vamos a adaptar también nuestra estructura para que aquellas viviendas que teníamos en venta y que no se venden puedan acrecer ese parque público y el alquiler social. Sí, 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 sí. Tengo el dato, tengo el dato por aquí. Ejecuciones de vivienda 2014, Castilla y León. Un momento, que lo tengo que tener en algún sitio. ¿Pueden hacerme otra pregunta mientras la consejera lo busca? Sí, sí, con datos. Bueno, lo tenemos, ¿eh? No lo encuentro. Las viviendas de Nazaret, ¿cómo están? No sé, alguna asociación de estos días ha hablado de que incluso había una asociación en alguna de ellas y cómo está funcionando el sistema, porque no lo encuentro. En las cortes, sobre esta operación, ¿cómo está evolucionando? Bueno, desconozco qué críticas puede haber a una operación que pretende la finalidad acordada en el diálogo social del incremento del parque público de viviendas y alquiler. El convenio con la SAD fue un convenio marco en el cual después se van determinando las cesiones a través de un usufructo que conlleva que en el momento que tomamos posesión, la Junta de Castilla y León, de esas viviendas que hemos tomado posesión ya de 50 con llaves de las 100 objeto del convenio, lo que hacemos es, nuestros servicios territoriales, en el lugar, inspeccionan la vivienda, determinan cuál es su estado, determina, por tanto, si hay que hacer alguna actividad, alguna actuación de renovación o de actualización para que estén en perfectas condiciones de habitabilidad y, en ese caso, ya se incorporan de forma efectiva al parque público. Por lo tanto, tenemos incorporadas 50, esperamos en estas próximas semanas incorporar otras 50 y, en definitiva, lógicamente son viviendas, en principio, no ocupadas, porque nosotros el contrato conlleva la disponibilidad de esas viviendas. No sería nuestra responsabilidad asumir viviendas ocupadas, porque entonces no estarían adecuadas al fin que se pretende y al fin que es objeto del convenio. En consecuencia, no hay ningún problema de ese tipo. Tenemos ya, repito, 50 de ellas trabajándose en los últimos preparativos para estar a disposición del arquitecto social y las otras 50 muy próximamente. Ya estamos trabajando con otra entrega posterior que se está estudiando por la SALEF en la propuesta que hemos realizado y, en consecuencia, seguimos en esa línea. ¿Esos son solicitantes de servicio, no? Sí, la evolución de la demanda. Es un proyecto de legislatura, entonces todavía no hemos marcado plazos. Estamos trabajando en el borrador, entonces este año no es un compromiso que hayamos anunciado para el año 2016, ni el presidente ni la consejera, pero sí es de legislatura. Entiendo que en todos los casos el 83% se fue con éxito y el 16% terminó en la SALEF. No, no, no. No, por Dios. No, no. El 83,5% de los casos… A ver, vamos a ver. El 83,5% de los 3.500 son casos concluidos. ¿Vale? El 16,7% restante son casos que aún no están concluidos a 31 de diciembre del 2015, que se les está abordando, que no están cerrados, como si dijéramos, que se les está atendiendo, se les está estudiando y en diferentes fases del trámite. ¿De acuerdo? Datos de lanzamiento, como usted dice. Es complicado porque los datos del Consejo General del Poder Judicial nos dan los datos sin desagregar. Es decir, si son viviendas habituales, si es segunda vivienda, si es un local, si es una nave. ¿Vale? Tampoco nos dicen si es una persona física, si es una persona jurídica. Entonces, esos datos no los tenemos desagregados, porque nuestra acción va dirigida a personas físicas y viviendas habituales. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que de las más de 4.100 y pico familias que hemos atendido, ninguna de ellas ha sido desahuciada. Ninguna. ¿Vale? Más cosas. ¿Lo dice el Consejo de los 126, acto de los tribunales, que decía a las personas que tenían asociadas y que necesitaban una vivienda? Asignación de vivienda porque, bueno, pues, hubo, tuvo que abandonar la vivienda objeto de la relación anterior. 126 en todo Castilla y León desde el año 2013. Si no ha habido desahucios, ¿cómo es que se le ha tenido que dar una vivienda? Porque el desahucio, ¿qué es? El desahucio es la ejecución forzosa en contra del ocupante, el lanzamiento judicial del ocupante de esa vivienda. Si antes hay una solución en la propia vivienda o hay otra solución, como es la proporción de otra, no hay el lanzamiento. Que el término correcto es lanzamiento, no desahucio, porque el desahucio es la disposición de la vivienda forzosa en caso de relaciones de arrendamiento. Realmente aquí estamos hablando más bien en caso de ejecuciones hipotecarias, no de desahucio. Pero, bueno, es un término que jurídicamente es así, pero que culturalmente y socialmente se ha acuñado como equivalente al lanzamiento obligatorio forzoso de la vivienda. No ha habido ningún lanzamiento forzoso. Siempre ha habido una resolución en la propia residencia con el arreglo de la relación jurídica respecto a la propia vivienda o bien una vivienda que se la ha proporcionado por parte de la Junta de Castilla y León. Bueno, yo creo que el dato de las 1.708 interlocuciones es un dato positivo y de colaboración de las entidades financieras y la predisposición a llegar a acuerdos, ¿no? Es lo que le puedo decir. Son datos totalmente objetivos, ¿no? Y yo creo que es importante destacar, pues eso, ¿no? Que 1.708 familias o 1.708 casos ha habido interlocución bancaria y han sido receptivos a la reestructuración de las deudas, ¿no?, de una manera u otra y eso yo creo que es lo positivo. Sí que es verdad que, bueno, hay que hacer un trabajo por parte de los técnicos pues muy intenso de interlocución y de contacto con las entidades financieras y con los responsables de cada una de ellas y casos concretos, porque no todos los casos son iguales, cada caso es distinto. Y, por lo tanto, sí que existe un gran esfuerzo por parte de nuestros técnicos, ¿no?, para tener esa interlocución, pero el resultado es que ha habido todas las necesidades. Luego sí que es verdad que hay algunos casos en los que técnicamente es viable la reestructuración de la deuda, pero a veces por la situación familiar uno de los socios, uno de los miembros de esa unidad familiar, si son dos titulares de la hipoteca, no firman esa reestructuración por situaciones a veces familiares, situaciones de divorcio o situaciones de estas complicadas, ¿no? Entonces, ahí ni nosotros ni la entidad financiera puede obligar a nadie a firmar una reestructuración de la deuda cuando existen a veces conflictos familiares, ¿no? Pero esos son casos que ocurren con frecuencia. Gracias, señora presidenta. Desconozco la propuesta a la que usted hace referencia, pero en este aspecto sigue sus trámites como siempre, con total normalidad, y, bueno, atendiendo por las peticiones y, bueno, con total normalidad. No ha habido ninguna ralentización que nosotros hayamos detectado, desde luego. No ha habido ninguna ralentización que nosotros hayamos detectado. No ha habido ninguna ralentización que nosotros hayamos detectado. Gracias.